Una gaviota oculta en la neblina Me ha contado en secreto esta mañana Que algo hermoso está pasando en las Malvinas Una gaviota oculta en la neblina Alegres sonidos llegan desde el fondo del mar De día y de noche se oye tal y golpear y cantar Son los marinos del Belgrano Que trabajan sin cesar Son los marinos del Belgrano Que sueñan con regresar La popa está casi lista Suena otra vez la sirena Y en las rosas de los vientos no son espinas las penas Aferrado al timón Hallarán de nuevo el zumbo Cuando terminen las anclas Su condena de cadenas Sonriendo desde cubierta Volverán a puerto un día Con decorados sus pechos Con lágrimas de alegría Y la muerte arrepentida En voz alta En voz alta Miran un pranto Los marinos del Belgrano Los marinos del Belgrano Que regresan a la vida Que regresan a la vida Que regresan a la vida Los marinos del Belgrano Los marinos del Belgrano Que sueñan con regresar Los marinos del Belgrano Sonriendo del Belgrano